esperamos por la salida y ya abren las compuertas y están en carrera mayra liese afuera dominando en los primeros 100 metros despega con un cuerpo para el segundo infernal danza le pone presión adentro a uno en el tercero fire y fan y comienzan a doblar la primera curva infernal danza se empareja con mayra liese a dos fire y fan y en el tercero a tres su cat fly corre cuarta a dos en el quinto queda don't fight the devil en los 1200 metros mayra liese vuelve a la delantera y despega un cuerpo infernal danza para el segundo lugar a uno en el tercero fire y fan y a cinco para el cuarto su cat fly a medio en el quinto afuera don't fight the devil están en los 900 metros finales mayra liese domina por un cuerpo cuerpo y cuarto ahora infernal danza el segundo a tres don't fight the devil y fire y fan y lucha en el tercero a dos en el quinto queda ahora su cat fly el sexto a uno siete cuerpos lo luchan time to bugaloo y mis camarina en los 600 mira liese despega dos cuerpos y medio don't fight the devil pasa al segundo y viene con fuerza en los 500 mira liese domina por un cuerpo don't fight the devil sigue atacando en el segundo a tres infernal danza para el tercero el cuarto es de su cat fly en el quinto avanza afuera time to bugaloo entrando en la recta final don't fight the devil domina por el pescuezo mayra liese para el segundo infernal danza el tercero aquí en los 150 finales don't fight the devil se despega con facilidad en los 100 finales no hay duda el triunfo cinco cuerpos seis va a ganar fácilmente don't fight the devil por no menos de siete cuerpos finales el segundo time to bugaloo el tercero cuarto infernal danza el resto atrás con fire y fan y en la última posición